¿Cómo enviar dinero de Zelle a WISE? Si quieres enviar dinero de Zelle a WISE, te quiero lamentar que no se puede. Pero puedes decirle a tu amigo que cree una cuenta de WISE. Si quieres enviarle dinero y él está en Estados Unidos, pues ambos, si tenéis una cuenta de WISE, podéis hacer una transferencia. Lo que tienes que hacer es muy sencillo. Para hacerle envío, ve a la sección de enviar, desde la app de inicio y selecciona enviar. Y aquí tienes que elegir dónde vas a enviar exactamente. Puedes pagar con tu transferencia desde una cuenta fuera de WISE o usar el dinero disponible en tu balance de WISE. Obviamente tienes que indicar cuánto te gustaría transferir, para la persona que le llegue la cantidad de dinero. Y vas a darle en continuar. Y también tienes que saber a quién le estás enviando el dinero. Básicamente tienes que poner un destinatario existente y escribiendo el nombre, el correo electrónico, el teléfono y muchas opciones. Y si no es un destinatario existente, pues puedes añadir manualmente un clic a añadir a un destinatario. Y básicamente vas a añadir a un destinatario y vas a seleccionar a quién le vas a enviar al dinero, a otra persona o a una empresa. Y si tienes sus datos bancarios, marca la casilla y añádelos. Y de esta manera haces un envío. Y de esta manera haces un envío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!